Está aquí mi gran amiga que me la traje directamente desde la catedral, ahí nos topamos y me la traje directamente hasta aquí, hasta el estudio de Buenos Días Juárez, la señora católica. ¡Un aplauso por favor para la señora católica! Ahí está, señora hermosa, ¿cómo está? Muy contenta que me haya invitado, porque me dicen que usted predica a los jóvenes. Exactamente, yo traigo un discurso, porque mire, todas las conductoras de aquí, todos son pecadores y no han querido hacer caso de todas las cosas que yo les he dicho. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué no andan haciendo? Pues si yo las miro en el camerino, cada plática. ¡Ay, Señor Jesucristo! No, luego andan enseñando mínimo la cintura, pero ya había unas bien rabonzotas. Ay, no, qué cosa tan horrible. Y mire, hoy tenemos, quería platicar con usted de un tema muy importante. Quería hoy yo platicar con Asté sobre esta nueva moda que traen los jóvenes del día de hoy, en el que se van de vacaciones. Se van de vacaciones sin estar casados y ahora los papás lo permiten que los jóvenes salgan de vacaciones a la playa y se van solos. ¿A qué cree usted que se van? ¿Cree que se van a rezar? No, o van a admirar la naturaleza. No, señora, aún no hay que ser tan inocentes. No, no, no. Estos muchachos se van a entregarse a los placeres abyectos de la carne. Sí, sí, sí. Porque ni modo que rentan dos habitaciones, ¿verdad? Pues no, claro que... Rentan una, los dos, no. Ahí está el pecado. Ahí. A mí Dios me dijo, si no tienen intenciones de casarse, dile a los muchachos de secundaria, prepa, profesional, que no sean novios. Porque nada más se están acariciando, ya no son novios, sino son amantes. Ay, sí, exactamente. ¿Y qué dice la canción de Despacito? Te voy a acariciar hasta que se te olviden tus apellidos. Ay, Señor Jesucristo. Sí, y los papás les dan el dinero y no saben que esos hijos los están deshonrando, porque ya desconocen los apellidos. Hace rato vi que pusieron la canción de señora, la canción de señora pecadora de Manuel. Ah, sí, claro, por supuesto. Puros himnos, himnos. Sí, que habla de eso, de las relaciones de los que no están casados. No tienes nombre ni apellido, si dejas resbalar tu vestido. No, ¿por qué se la sabe señora católica? Pues porque la tocan en todos lados. Ay, qué tan sospechoso que se la sabe. Oiga, la tocan en la bus, en el bus. Sí, pues ya sé, es una cosa terrible. Yo creo que la juventud va en un autobús directo hasta el infierno. Y nada más se están pensando en el toma y daca, en el tenga para que se entretenga. Y nada más están pensando en embarrarle el aguacate a la tostada. Qué pecadores, qué pecadores. A ver, ¿por qué mejor no van a la iglesia a un retiro? O no sirven a los jóvenes predicando, ¿no? Claro, le quería pedir un consejo. ¿Qué consejo les puede dar a los muchachos cuando están a punto de tener relaciones sexuales para que se les pase? Ya cuando estén así en la playa, que ya estén chocando sus carritos, que se acuerden del consejo para que ya no lo hagan y mejor se entreguen al Señor. ¿Saben qué? Ahí sí necesita que la mamá, la tía o la abuelita estén orando por ellos. Sí. Porque ya estando ahí, quién sabe. O sea, es como los imanes, entre más cerca, ¡sas! Y una vez juntándose... Ya, ¿verdad? Ya, no sé, ya. Por eso no deben dar ni el primer paso. Ya le tocaron la mano, ya se acercaron, ya se besaron y ya perdieron como el chamuco, ya perdieron como el diablo. Es que dice el dicho, el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el chamuco y sopla. Y ándele, ¿pa' qué vino? ¿Verdad? Exactamente. O sea, sí debería la muchacha, sobre todo, que se puede detener un poco más, decir, ¿sabes qué? No, pero pues también ya cómo puso al hombre, o sea, es que también... Pero tendría que orar, la muchacha tendría que decir, ¡Ave María, purísima! Aléjame este muchacho de encima, ¿no? Claro. Sí. Quítame de encima esos ciclopes. Y yo la voy a regañar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué anda yendo a ver Barbie? Ah, pues, eso es una película, pues, ¿y qué tiene? ¿A poco es pecado ver Barbie? Sí, mire, ella traía el delantal rosa. Ah, bueno, pues... Usted antes usaba otro delantal y ya no trae rosa. Pues es que está de moda la película, Barbie, hasta le quité aquí y traía unas imágenes de Barbie, pero me dijeron que eran imágenes pécoras. Sí, pues ya el puro rosa y este rosa fuchsia, ya sabía que ese rosa era pecador y no sabía por qué. Porque la Barbie es una mujer les. ¿Es qué? Les. ¿Les? Frozen, pues, para que me entiendan. Ah. O sea, mujer que le encanta, otra dama. ¿Otras mujeres? ¡Ay! Yo pensé que eso pasaba solamente en la ficción. Sí, fíjese. Ay, Dios mío. Que a esas mujeres no les gustan los hombres, este, robustos. Robustos. No les gustan los hombres con barba, con pelos en pecho. Les gustan tipo Ken, hasta con chapetitos. Afeminados. Afeminados. Y luego el Ken no tiene nada abajo. Ah, ¿no tiene nada abajo? Como un ángel. Es como un ser asexuado. O sea, que no les gusta ya ni tener... Bueno, ¿y cómo van a tener hijos si no les gustan los hombres machos? Pues es lo que yo digo, señora Católica. Es lo que yo digo. Se me hace que van al in vitro. Ándele, a ese motel. Yo la he visto, ¿cuál es ese motel, el in vitro? No. Van a la fecundación in vitro porque ya a esas mujeres no les gustan los hombres. Y ahí andan llevando a sus hijas porque están destruyendo el matrimonio, suegra. Claro, claro. Suegra. ¿Y usted por qué anda promoviendo eso? ¿Cuál? Pues nomás fui a ver la película. Y luego trae la boca pintada de rojo, pecadora. Ay, pues es para verme guapa, trae y para salir aquí en la televisión. Pero yo tengo mis valores, créame que sí. Todos los que se pintan la boca de rojo, las mujeres, imitan a las brujas de Disney. Ay, señor, ¿en serio? Sí. ¿De veras? Y luego usted había dicho también que está hecho el lipstick con sangre de pecadores. De murciélago. De murciélago. Ay, sí. Y no, pues sí, fíjese que vine a regañar aquí a Ciudad Juárez. Me trajo Ángel Promotions. Sí, yo sé. Me trajo Ángel. Hay unos eventos que si quieren saber, pues que se metan a su página. Sí. O a Señora Católica Oficial. Exacto. Para que vean qué eventos hay. En Ángel Promotions. Aquí en Ciudad Juárez estos días. Pero sí, no, no, hablando de eso, no se pinte la boca. Las mujeres que se pintan la boca de rojo ya no son señoritas. Ay, señor. Oiga, ¿y la cerveza qué tiene? Semen. Semen. Si toman cerveza, están tomando semen, ¿verdad? Sí. Los que hacen la cerveza le echan semen. ¿Por qué? Porque hay tanta adicción, tanto en hombres y en mujeres. Ay, no, qué horror. Pues le voy a decir una cosa, ¿eh? A mí sí me gusta la cerveza. Todo el que hace eso por la boca tiene en la cueva del diablo. Ay, Señor Jesucristo. Oiga, Señora Católica, pues nada más queremos invitar a la gente a que sigan a Ángel Promotions con unos eventos que hay en estos días para que vean y sigan a la Señora Católica y la puedan ver en vivo para que les dé su bendición. Muchas gracias, Señora Católica. Muchas gracias. Bendiciones. Arrepiéntanse, pecadores. Pécoros. Aquí está su pulsera de sal.